Apreciados amigos, damas y caballeros, es todo un placer para mí presentarme. El Fuser Guevara presenta, en Hecho de la Historia R.D. Tunley el Asesino Por John Dinges y Kenneth Bredemeyer, para Washington Post.com Es el sicario conceso en el violento asesinato con bomba del ex embajador chileno Orlando Letelier, un hombre descrito por un amigo como un contrarrevolucionario romántico. Un joven estadounidense, nacido en Waterloo, Iowa, se unió al mundo clandestino de la policía secreta de un país extranjero, dándole un compromiso casi fanático. Ahora ha sido vinculado, a través de su propio testimonio judicial o las declaraciones de los investigadores, a complots de asesinato en cuatro países para eliminar al más prominente de los líderes exiliados que se oponen al actual dictador militar chileno, Augusto Pinochet. Al mismo tiempo, las personas que lo conocen desde hace años recuerdan sus días como un joven líder de la iglesia en Chile, un niño talentoso que parecía destinado, si no a la grandeza, al menos a una vida exitosa de clase media alta. Aún así, a medida que la enredada vida de Michael Vernon Toonley se desarrolla en un tribunal de Estados Unidos aquí, parece una pintura a medio terminar, los contornos generales de su vida son claros, pero el retrato terminado sigue siendo un misterio. Toonley era en parte soldado de la fortuna de la policía secreta chilena, en parte fanático anticomunista cuya ética nescheana aprueba el asesinato, en parte seguidor de órdenes obligado que todavía se refiere a la policía secreta chilena como mi servicio, en parte hombre de familia preocupado, todas estas frases describen a Toonley. La comparecencia de Toonley la semana pasada como el principal testigo estadounidense en el juicio de tres exiliados cubanos anticastristas, acusados en relación con el asesinato del etelier, ha suscitado muchas preguntas. Hmm. ¿Es o fue alguna vez un agente de la CIA? ¿Era un agente doble, un topo colocado por la CIA en la policía secreta chilena, antes conocida como Diná? ¿Es un peón en un plan para sacar a Pinochet de una crisis que ha amenazado con derrocar a su régimen? ¿Y qué hay de las implicaciones políticas más importantes del asesinato a lo largo de Embassy Row en Washington en septiembre de 1976, el acto de terrorismo internacional más descarado jamás llevado a cabo aquí? Hace una docena de años, uno podría haberse sentido cómodo sentado junto a Toonley en un servicio religioso. Sin embargo, la semana pasada, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Barrington D. Parker, señaló deliberadamente que ese no sería el caso ahora. Parker, juez de un jurado de siete mujeres y cinco hombres y una audiencia abarrotada y paralizada en la sala del tribunal, habían escuchado al agente de Ladina de 36 años, describir con atroz detalle cómo había llevado a cabo el asesinato por orden de Ladina. Del testimonio de Toonley surge la figura de un técnico en electrónica y educado cuya especialidad son las bombas de control remoto, para asesinar a los opositores políticos exiliados de Pinochet, un hombre que viaja con su esposa, también agente de Ladina, en sus misiones de muerte y envía recuerdos a sus hijos. Varias personas que han hablado con él, desde su arresto en el caso Letelier dicen que él también continúa considerándose un oficial leal de Ladina y seguidor de Pinochet. Un amigo que conoció a Toonley y su familia a principios de la década de 1960, dijo que tiene problemas para concebir al Toonley de hoy, como la misma persona que conoció en un grupo de jóvenes de la iglesia metodista en Chile. Me demostró el tipo de características que se asocian con un gran triunfador, un joven muy agradable. Esperaba que se convirtiera en abogado, tal vez en ingeniero electrónico, dijo el amigo. Toonley es el mayor enigma en el desconcertante marco de intriga que rodeó el asesinato del 21 de septiembre de 1976, del Etelier y Ronica Moffitt, una colega suyo en el Instituto de Estudios Políticos. Su disposición a describir el crimen que cometió, e implicar a los tres cubanos mientras se niega a responder una pregunta sobre sus actividades con la policía secreta chilena, se ha convertido en la principal polémica en el juicio del Etelier, que se acerca a su tercera semana. Se espera que el juez Parker resuelva hoy si Toonley puede invocar el derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación por acciones en Chile. Los abogados defensores de los tres cubanos sostienen que Toonley no es en absoluto un agente leal de Ladina, sino un topo de la CIA que se infiltró en Ladina y llevó a cabo el asesinato del Etelier como una operación de la CIA y luego acusó a los cubanos. Los abogados no han proporcionado ninguna prueba para respaldar esta acusación. El misterio sobre Toonley comienza con el hecho de que nació en Waterloo, Iowa. Como apareció 30 años después como un experto en electrónica de la policía secreta de confianza en Chile, Toonley estuvo en el estrado de los testigos la semana pasada porque el pasado mes de abril el gobierno de Estados Unidos lo identificó como sospechoso del asesinato y le pedió al gobierno chileno que lo expulsara, utilizando una considerable presión diplomática. Inexplicablemente, si Toonley realmente era un agente chileno y actuaba bajo órdenes de la policía secreta para matar al Etelier, las autoridades chilenas arrestaron a Toonley y lo entregaron esposado a agentes del FBI, a bordo de un avión a Estados Unidos. De las entrevistas con personas en Chile y los Estados Unidos que conocieron a Toonley, algunos como amigos, otros como camaradas de grupos militantes de derecha, y uno que era un compañero agente de la guina, surge una imagen compleja y contradictoria. Los conocidos de Toonley tenían pocas cosas negativas que decir sobre el hombre. Simpático, genio, sincero, daba la impresión de un misionero mormón, duro y frío, fueron algunas de las descripciones que se escucharon. La juventud de Toonley fue convencional aunque problemática. Tenía 14 años cuando su padre, Vernon Toonley, se convirtió en jefe de operaciones de Ford Motor Co. En Chile en 1957 y se mudó con su familia a Santiago. Activo en el grupo juvenil de la iglesia metodista de la comunidad estadounidense, pero no particularmente religioso, Michael, cuando era adolescente, era considerado un líder sociable y natural. El estilo de vida de los Toonley en Chile reflejaba su riqueza, y fue enviado a la exclusiva escuela secundaria San Georges, dirigida por la orden de la Santa Cruz estadounidense. Aunque obviamente inteligente, tuvo problemas con el español al principio, y se retiró sin un diploma de escuela secundaria. Un consejero describió la vida hogareña de Toonley como tensa e infeliz bajo el dominio de su padre. Antes de cumplir los 20 años, desafiando a sus padres, Toonley se casó con Mariana Callejas, una escritora inédita divorciada dos veces 10 años mayor que él. Tenía dos hijos pequeños. Toonley, que se convirtió en vendedor de acciones, comenzó a considerarse tanto chileno como estadounidense. Durante varios años en Chile se ganó la vida, como un exitoso vendedor de acciones de fondos mutuos de la controvertida firma de Bernie Kornfeld, servicios para inversores en el extranjero. Toonley tenía una cuenta bancaria suiza numerada. La primera señal de la doble vida posterior de Toonley apareció después de que se mudó con su familia a Miami en 1967. Allí, los trajes conservadores del vendedor de valores, fueron reemplazados por jeans y botas cuando comenzó a trabajar como mecánico de automóviles en la pequeña Habana de Miami. Sus amigos eran exiliados anticastristas y bajo su enseñanza, su conocimiento de la electrónica se hizo cada vez más sofisticado. Para sus vecinos, era político. En un momento en que el gobierno de izquierda del entonces presidente Salvador Allende fue elegido en Chile en 1970 y muchos derechistas chilenos se emigraron para huir de lo que se consideraba una revolución social venidera, Toonley trasladó a su familia de regreso a Chile. Antes de irse, Toonley se comunicó con la oficina de la CIA en Miami y ofreció sus servicios en Chile. La CIA, aunque alguna vez buscó utilizar a Toonley en una capacidad operativa, dice que sus registros no reflejan si alguna vez utilizó a Toonley como agente. Toonley dijo que nunca trabajó para la CIA. Una vez en Chile, Toonley ganó sus galones como luchador por la libertad antimarxista, cuando construyó una estación de radio móvil clandestina, para la propaganda anti Allende montando un potente transmisor en la parte trasera de su automóvil Austin Mini. Durante una huelga de camioneros contra el gobierno en 1972, durante la cual Allende puso las estaciones de radio bajo control estatal, Radio Liberation de Toonley transmitió mensajes y canciones virulentas contra el gobierno, algunos escritos por Mariana Toonley. Enludió los esfuerzos de la inteligencia militar asignada por Allende para localizar el transmisor ilegal. Toonley fue reclutado por el grupo de oposición más pelopenso a la violencia, Faterland y Liberty, para otras operaciones, incluida una que resultó en la muerte de un hombre. Toonley fue identificado por haber participado en esa operación y por primera vez, en junio de 1973, un periódico de izquierda lo calificó como agente de la CIA. De hecho, Toonley se jactó ante sus amigos en ese momento de tener contactos con la CIA. Huyó de Chile cruzando la cordillera de los Andes a pie. A los pocos meses, el ejército chileno respondió a las súplicas de los grupos de derecha y derrocó al gobierno de Allende en un sangriento golpe de estado, el 11 de septiembre de 1973. Toonley pasó varios meses en los Estados Unidos y luego fue reclutado en la DINA después de su regreso a Chile por el coronel Pedro Espinoza, el mismo oficial de inteligencia militar que había buscado sin éxito el transmisor clandestino de Toonley en octubre de 1972. Según fuentes informativas, el titular de la DINA, entonces coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda, proporcionó a los Toonley una mansión en ruinas en el distrito de Locurro, en Santiago. Las fuentes dijeron que Toonley instaló un transmisor de radio VHF de alta potencia en la casa, usándolo para mantenerse en contacto con sus subordinados de la DINA que trabajaban en la ciudad en automóviles. Desde su reclutamiento en 1974 hasta su expulsión de Chile en 1978, Toonley se vio vinculado a sí mismo y o ha sido vinculado por varios investigadores a una escalofriante lista de asesinatos, así como a intentos fallidos de eliminar a los opositores en el exilio, al gobierno de Pinochet. Su modus operandi era simple, utilizar coches bomba activados por un equipo de control remoto que él mismo construía y modificaba. El saldo, cuatro muertos en atentados con coches bomba, dos heridos de gravedad por disparos. Dos líderes del exilio, escaparon ilesos. Los investigadores han relacionado a Toonley con el coche bomba de 1974, que mató al general Carlos Prax y su esposa en Buenos Aires. Y al ataque con pistola contra el líder demócrata Cristiano Bernardo Leigon y su esposa en Roma en 1975. Leigon, un defensor exiliado de un izquierdista unido frente demócrata Cristiano contra Pinochet, se recuperó de las heridas pero su esposa quedó parcialmente paralizada. Toonley testificó en 1979 que también emprendió una misión en México en 1975 con equipo de bombas destinado a matar al líder socialista Carlos Altamirano, y al líder comunista Volodya Teitelboim. Pero dijo que llegó demasiado tarde. Según los términos de un acuerdo de declaración de culpabilidad entre Toonley y el Departamento de Justicia, no está obligado a testificar sobre delitos que no sean los cometidos dentro de los Estados Unidos, o contra ciudadanos estadounidenses. Eventualmente será sentenciado a una sentencia de 3,5 a 10 años por su papel en el asesinato de LeTelier. En 1978, un investigador dio esta explicación de la falta de voluntad de Toonley de ir más allá de lo básico de su papel en la DINA. Pero, Toonley tiene la intención de regresar a su país de adopción después de cumplir su condena. Toonley quiere dejar claro que él y su esposa no están hablando de otros casos, y que él no está hablando de asuntos de seguridad nacional, chilena. El gobierno chileno lo entregó y le dijo que cooperara y está cooperando con información, pero solo por el asunto por el que fue entregado, el asesinato de LeTelier. Lo único que quiere es poder regresar algún día a Chile. Dijo la fuente investigadora. Ese razonamiento arrojó algo de luz sobre el uso continuo de Toonley de Mi Servicio en su testimonio cuando se refiere a DINA. Toonley y su familia, incluido su padre, ahora un ejecutivo bancario en el área de Miami, su madre, hermanas y hermano, han recibido protección bajo el programa de protección de testigos de Estados Unidos. Michael Toonley, detenido, y su esposa están juntos en algún lugar del área de Washington, pero su paradero se ha mantenido en secreto. A Toonley se le permite hacer llamadas telefónicas y lo hace con frecuencia, incluidas llamadas a periodistas en Chile y Europa. En una llamada realizada a un amigo en 1979, Toonley destacó su lealtad a Pinochet, refiriéndose a él como su excelencia. Fue citado diciendo, Pinochet no sabía nada del asesinato de LeTelier y puedo probarlo. No obstante, dijo que estaba herido por la virtual negación de Pinochet de cualquier conocimiento sobre él. Eso duele porque he recibido elogios personales de su excelencia, así que no hay forma de que pueda decir que no me conoce. El amigo citó a Toonley diciendo, Mariana Toonley, quien ha admitido haber contado con frecuencia historias falsas a los periodistas sobre su esposo para protegerlo antes de ser expulsado, dice que está furiosa por lo que ella llama la traición del gobierno chileno a su esposo. En entrevistas recientes ha acusado directamente a Pinochet de dar la orden de matar a LeTelier. En una entrevista con The Washington Post, dijo que su esposo tenía serias dudas sobre la misión de matar a LeTelier, pero no era una persona que desobedeciera las órdenes. Una vez escribió, Mi marido siempre tuvo más miedo de confesar su miedo que de cualquier cosa que le provocara. El chofer de Pablo Neruda identificó al agente Michael Toonley como supuesto asesino del poeta. Manuel Araya, quien fue chofer de Pablo Neruda, es querellante en el juicio que busca establecer la causa de la muerte del escritor y sostiene que este fue asesinado, acusó hoy al agente estadounidense Michael Toonley de haber envenenado al premio Nobel de Literatura. El doctor Sergio Draper acusa a Price, por las características físicas que da, 1,80 de estatura, Rubio, sería Michael Toonley quien hizo la maldad contra Neruda, y otros dos más que ya están identificados en la investigación que lleva el juez Mario Carros. Dijo Araya en una entrevista con la agencia noticiosa italiana ANSA. El 19 de septiembre de 1973, ocho días después del golpe de estado que derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende, Neruda, que padecía cáncer de próstata, fue internado de urgencia en la clínica privada Santa María, de Santiago, donde falleció cuatro días más tarde. Oficialmente, la causa de su muerte fue el cáncer, pero hace dos años Araya afirmó que el poeta, fue asesinado mediante una inyección letal, y junto a algunos familiares del escritor solicitaron una investigación judicial que está en curso, y para la cual se exhumaron los restos el 8 de abril pasado. Otros parientes, en cambio, sostienen que Neruda murió como consecuencia de la enfermedad que sufría. En la misma clínica Santa María falleció en 1982, todavía durante la dictadura que sucedió al gobierno de Allende, el expresidente Eduardo Frei Montalva, cuyo deceso se atribuyó entonces a motivos de salud, hasta que en 2006 se probó que fue asesinado con gas mostaza e italia. Si nada, salva de la muerte, al menos que la muerte salva de la vida. Salva de la muerte, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!